Cuando salía Atlético ya le daba más seguridad a este equipo. Lo madruga, literalmente Atlético a ferro, desconcierto en el fondo, el centro de Leandro González buscando precisamente la soledad en el área de Rodríguez y el Pulga no hace nada más que tocar la pelota sobre la salida del limusín y marcar, insisto, en el amanecer del partido, el 1 a 0 tranquilizador por ahora para Atlético. Bueno, sexto gol del Pulga Rodríguez en lo que va del campeonato y pasa a ser el goleador en solitario por uno que le lleva a Molina que tiene 5. Giró, después de Bernetti el pase de Bianchi, levanta Leandro González, el contra gol, ¡goooool! Tío Atlético Tucumán, justo Salmerón, ídolo en caballito, emblema de ferro, contra su propio arco de cabeza la mete a los 20 del segundo tiempo Atlético 2. Dos ferro, cero, Salmerón en contra. Claro que este tipo de definiciones no le pedíamos a Salmerón. Salmerón le llegó poco a la pelota, fue a defender como lo hace habitualmente, en pelota detenida en contra en su área, tuvo la mala fortuna que el cabezazo en lugar de salir para afuera, se lo clava arriba, lejos del alcance de Limusín, que obviamente no lo esperaba, entra como un centro atacante, pero de Atlético Tucumán, y cuando la cosa se le complicaba en la definición a Atlético, se lo facilita Salmerón. Mala fortuna para el 9, pero más tranquilidad para el local.